Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de porque quiero, como siempre antes de empezar varias cositas, lo primero, invitarlos al cierre de este mes, vamos a estar, bueno, y decir pues que esta semana es cortesía Entre Viñetas, es como un abrebocas a lo que se viene con Entre Viñetas, entonces viene la charla de hoy y la del jueves, el jueves viene Daniel Jiménez, que es el director de Entre Viñetas, la vamos a hacer aquí también arriba en la mansarda, y se llama Las Oportunidades para el Dibujo en Medellín, presentación del octavo festival Entre Viñetas, entonces eso es lo que hay el día jueves, recordarles que lo doy porque quiero, y el aporte voluntario, pues un tarrito, el tarrito es el aporte voluntario, normalmente pasan dos, pero estamos ahí luchando con los carcas, el tarro de hoy se lo vamos a dar a Mariel, listo, porque ella es puertorriqueña y ya todos sabemos lo que está pasando por allá, entonces se lo vamos a regalar a ella para que lo sepan, sí o qué, y lo último es el asunto con la barra que hoy el bar está cerrado, yo lo abro es por Lodoy, el que quiera algo por favor puede pedir en la barra, a los que ha atendido pues no se les olvide pagar porque yo no ando detrás de nadie, al final pueden pagar en la barra, muchas gracias, y bueno, sin más, a lo que vinimos, Mariela Pavón, una gran amiga de Lodoy, ella es historietista, comediante y oficinista de Puerto Rico, con los puentes del humor, el proceso del stand-up comedy como estrategia narrativa, muchas gracias y un aplauso para ti. Hay un micrófono, pues yo hablo duro, pero ella lo va a intentar, yo ya voy a cerrar la ventana y aquí queda entrar mucha bulla, si alguien siente que debe usar el micrófono lo cogemos, ahí está igual, no hay ningún problema, pero ella lo quiere intentar, listo, mira, entonces arrancamos, gracias. Hola, 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 ok, pues gracias a Andrew por la introducción, a muchos los conozco por el aire, pero estoy aquí por Entre Viñetas, y pues me pidieron hacer esta charla para hablar sobre cómo la improvisación teatral, stand-up y micrófono. Sí, uno, dos, gracias, bueno, pues esto se llama Los Puentes del Humor, va a ser muy charro, como pueden ver, este y no es el charro de Puerto Rico, que es una mierda, espero, ok, ¿saben quién es Julia de Burgos? No, ok, Julia de Burgos es una poeta puertorriqueña, que yo quería aspirar a ser ella y lo intenté por, como a mis 15 años, y no me fue muy bien, entonces aquí hay como una demostración ilustrada de cómo se dio esa dinámica, yo le recitaba mis poemas, mis más bellas poesías, a mis amigas, y a todas les encantaban, pero eran una mierda, así que aprendí que no puedes pasar tu carrera en malos criterios, de tus amigos y mal gusto, ¿no? Esto no es un stand-up, por si acaso, pero nada, basado en eso pues me di cuenta que la escritura pues tiene muchas más vertientes que poesía, crónica, ensayo, cuento, y pues en parte me tomé la tarea de investigar cómo yo podía utilizar la escritura como punto de partida para mis otros intereses, que eran teatro, cómic, la ilustración la descubrí después, pero pues vamos a llegar a eso. Entonces vine a Bogotá por tres meses en el 2013 a hacer un diplomado de improvisación teatral, me dio mucho frío, y todavía no necesito un voluntario, pero en el diplomado pues vi muchas, o sea, ese diplomado me dio muchas herramientas que pude, quizás no las implementé en un escenario, pero sí las pude usar para, pues para crear historia. Entonces una de las bases fundamentales de la improvisación teatral es la presencia, y no, no es como la presencia de, ah, estoy aquí, es más, eh, una presencia más presente, este, o sea, estar pendiente del detalle, escuchar, sentir, y aprender a, a que todas las experiencias pues se conviertan en eso, como en un acto de presencia total, y, y pues eso me ayuda mucho a construir historias y a, y a usar la cotidianidad como punto de partida, porque a veces damos por sentado así de, ah, esto me pasa todos los días y no nos fijamos en los detalles, y los detalles pueden tener como unas ristras de historias que están un poco escondidas ahí. Entonces quería hacer una demostración, y ahora sí, necesito un voluntario, que va a ser Juan, y va a pasar por aquí, hacia mi compañía, porque me siento muy sola. Ok. Tú también puedes venir, vengan todos. No, mira, el plan es, Juan nos va a contar la historia que él considere que es la más aburrida de algo que le pasó hoy, este, lo más cotidiano posible. Y entonces le toca a ustedes, si esta historia queda bien mierda, es culpa de ustedes, porque ustedes tienen que interrumpirlo y preguntarle sobre lo que él está hablando. Por ejemplo. La historia más aburrida de hoy. La historia más aburrida del mundo. Pero de hoy. De hoy. Estaba caminando hasta el taller con Pablo, y parábamos en cada esquina. ¿Cuál es el taller? El taller de Deunity. ¿Qué es Deunity? Deunity es un colectivo creativo. ¿Y qué hacen ahí? ¿En el taller? Cuéntanos de un proyecto que hay en el taller. Por ejemplo, hoy estuvimos limpiando una terraza, sacando tablas podridas, limpiando debajo de las materas. ¿Y el lado más creativo? Eso, ese es el lado más creativo de nosotros. ¿Para qué? Para matar el tiempo será, yo no sé. ¿Para qué era matar el tiempo? Para entretenernos en algo. Ok. No, pues se nos fue toda la tarde en esas, ya era hora de salir para acá, cuando menos pensamos. ¿Qué se llama Deunity? ¿Por qué se llama? Esa historia sí está más larga. Pero para resumir, es una anécdota de la época del colegio. Los que conformamos Deunity estudiamos juntos desde primero de primaria. ¿Y suelta chavarría? ¿Y qué estudiamos? Y en una clase de inglés, no, nada, colegio normal. Ah. El colegio. ¿Alguna? O sea, nada. Ajá. ¿No pudieron nada? Pues sí, estudiamos a cómo convivir con los demás. Eso está muy bien. No, no. ¿No, una lección? Sí. Esa es parte de la historia. Yo lo contraté para este momento. No, yo no sigo la historia. Bueno, es una anécdota del colegio. En clase de inglés teníamos que hacer un ejercicio de hacer una canción o no me recuerdo. Sí, recuerdo. Una canción. Y teníamos que tener un nombre del grupo y en inglés nos llamábamos Deunity y éramos nosotros. La canción. Ay, cántala. No, yo no la recuerdo. Eso no era lo importante de la anécdota. No, es importante. No, pero el caso es que después cuando llegó la hora de hacer un mural, nos invitaron algún día a hacer un mural, nos dijeron, bueno, ¿y ustedes cómo se llaman? Ah, sí, Pablo, Juan Esteban, Sebastián, Sebastián. No, pero ¿y ustedes como grupo? No, pero ¿y ustedes como grupo? Ah, no sabemos. Y recordando ese nombre, ¿cómo? ¿De qué era? Era un mural al frente del cementerio San Lorenzo. Era de una historia, era sobre una canción, no estaba muerto, estaba de parranda, dice la canción. Se llama El Muerto Vivo. ¿Y ustedes? Nada, pero ¿podrías empezarla? Si fueran a hacer un jingle, como una canción que expresara lo más importante de The Unity, ¿cómo sería? No sé, ayúdame. The Unity. No, no, no lo voy a hacer. Pero un colectivo bien fuerte. Este, sería buena, me pueden contratar, yo no puedo grabar. Esta ya es live stream. Este, pues gracias, Juan. Juan, Juan, el chico de The Unity. El, ok, el punto de esto es, cómo a veces pasamos desapercibidos esas como cadenas interminables de historia dentro de una historia tan cotidiana como fui caminando con Pablo y limpio una terraza. Y pues eso fue algo bien valioso que me enseñó la improvisación teatral y que, pues me ha servido como herramienta tanto para hacer stand-up y como para ilustrar. En el stand-up, pues, el stand-up y la ilustración, pues yo lo veo bien parecido en el sentido de que muchos temas se repiten, pero realmente lo importante es tu perspectiva de ese tema. Y eso es lo que hace, pues, el trabajo de cada persona interesante y único. Entonces, después de que llego del diplomado, empiezo a trabajar en un hotel, que, pues, es un trabajo igual de aburrido que limpiar una terraza. Este, bueno, me entretuvo también. Pero no tenía jingle, lo puedo hacer después. Y, pues, era un trabajo de horas muertas. Llegaba un montón de personajes así como bien locos y bien... O sea, a pesar de ser algo que hacía todos los días, me di cuenta de ciertos detalles y de cosas que se repetían en cada interacción. Y es como un desconocimiento total de dónde estaban, quiénes somos nosotros, los puertorriqueños. Una condescendencia bien fuerte como de... ¡Ay, bendito! Estamos aquí. ¡Hola! Vamos a salvar la economía. ¡Ah! Y entonces, hice... En las horas muertas, pues, empecé a dibujar detrás de los flyers viejos del hotel. Y salió... ¡Turistas! Esa es una turista y la de al lado soy yo, según su punto de vista. Y, pues, les voy a mostrar algunos comentarios chéveres que me hacían en el día a día, todos los días, de 4 a 12 de la madrugada. Estaba lagada, pero, de todas formas, está el garete. El otro me preguntaban mucho si yo era una india taína de verdad. Todo esto es verídico, por si hagas o sea, no hay... Lo único que es ficción es lo que está en la computadora. No me van a contratar más nunca en ningún lugar. Otra me tomó una foto y dijo, estoy muy contenta de ver a una nativa. Otra dijo que los puertorriqueños somos bien colorful. Bueno, lo que sea que signifique eso. Me preguntaron si sabía que era un Porsche. Y que quiso enfatizar en que él guiaba a uno en el Mainland. Este... Me ofrecieron Green Cards también. Me deletreaban nombres todo el tiempo. Y, pues, nada, se lo pueden conseguir en un fanzine que está a la venta. Y tienen muchos más. Pero, exacto, yo utilicé la ilustración y lo que aprendí en la improvisación como punto de partida para hacer esto. Y, de repente, pues, el trabajo era más como un estudio. No sé, fue más como una experiencia menos de trabajo y más como de investigación. Y, entonces, de eso pasó, pues, a temas un poco más cotidianos. Por ejemplo, que... Yo no ronco ya. Pero en un momento ronqué. Pero les juro que ya no ronco. Y me preguntaron si yo roncaba. Yo dije que no. Y ronqué. Y me grabaron. Este... Este... Esta pose yo quería preguntar si es colombiana o si soy yo. Esto lo hacen aquí también, ¿verdad? Como para... Ok. Pues, nada. Esto fue otro campo de observación. Me di cuenta que todas las personas que conocía se paraban así. No sé. Este es mi favorito. Este... Cuando te llaman a preguntarte que quiénes están en la fiesta. Y... Tú les dices que estás tú. Y de repente no... No van. Y cambian los planes. Y te van a avisar y nunca avisan. Y... Este pienso que es el más que suena con mi vida ahora mismo. Mi hermano canta trap. Y... Por suerte he tenido... La vida me ha regalado. Este tipo de... Historia. Mi hermano canta trap. Y eso está bien cabrón. Él... Él llegaba a casa así como a contarle a mami las canciones. Que él tenía nuevas. Y pues mami tenía mucha esperanza en que él iba a pegar. Y las aceptaba todas y le decía son tremendas. Y eran como de strippers y... Y cosas. Y... Esto es... Un... Como un... Un moto... Que tengo que... No sé. Que pienso que es bien real. Que no importa lo que haga. Siempre va a haber alguien hablando mierda. Así que espero que no hablen mierda de esto. Después... ¡Ay! Pues no tengo más dibujos pero puedo seguir hablando. Si quieren. Si quieren. Porque no he dormido. Estaba desde las 3 de la mañana en un avión. Pero... Si tienen preguntas de... Puedo hablar más de la improvisación como recurso narrativo. Puedo parar. Puedo cantar. Puedo cantar. Bueno, dimos un tema y yo lo canto. ¿En serio lo puedo hacer? Dice... Tres pa' tener tubo mami. Tres pa' tener tubo y báilame. Con tu cuerpo acorralame. No sé. Este... Pero no en serio. Fuera de... De chiste. Pienso que... El haber estudiado improvisación teatral y haber... Redirigido mis estudios en escritura creativa a otras áreas de interés. Pues... Me ha traído muchas herramientas. Como... Como esto de generar puntos de partida para historia. Y pues de repente después de eso estoy mucho más alerta. Estoy... Como... Mirando todo. Viendo como la gente se mueve. Como reacciona. Porque... Este... Porque esa parte de reinterpretar lo que estás viendo. Por ejemplo, tú ves a alguien suspirando y ya puedes... Ahí es que te toca a ti como... Creador o lo que sea. O artista. O intérprete. Este... De rellenar esos espacios en blanco. De... Cada detallito que ves. Por ejemplo, un suspiro puede ser... Ay, estoy bien enamorado. O puede ser, estoy bien cansado. O puede ser, estoy... Bellaco. Y pues ahí tú rellenas la historia. Y haces pues... La vas complementando y vas como juntándola como un rompecabezas. Y... Creo que eso fue lo más... Lo más valioso que pude recibir de... De... Pues lo que aprendí en... En estudios teatrales. Y... Para mí es bien particular como siempre pues dirigen... Lo que uno estudia a un lugar. Cuando de... Hay tantas vertientes para nutrir eso. Y pues... Si quiero que se queden con algo... Este... Nada. Es eso. Que... Que The Unity está ahí. Y que tienen un nuevo jingle. Tienen alguna pregunta, por favor. ¿Para el stand-up? ¿Para el stand-up? Pues el stand-up... El... El stand-up yo lo empecé a hacer también como una búsqueda de... De otra forma de escribir. Y... Y cuando lo hice, no lo hice como... Ay... Yo soy tan cómica. Fue como... Quiero ver cómo se escribe un stand-up. Y... Desde el principio hasta el fin, cómo se construye un chiste. O... Y pues obviamente para ver si funciona o no, pues lo tienes que poner en práctica. Y de inspiración pues es eso mismo. Como nutrirse de... De las cosas que te pasan todos los días. De lo patético que somos todos. Porque... Todos tenemos... Hacemos cosas... Este... Súper patéticas que nos tenemos que reír del tema y aceptarlas y... Y... Pues seguirlo. Y pienso que también el stand-up fue como... Este... Como... Este outlet de honestidad. Que... Que al final yo pienso que eso es la comedia. Como... O sea, lo que da risa es que sea honesto y que... Tú te... Te puedas reír de ti mismo y... Y que otros no lo puedan hacer porque ya tú te reíste primero. Así que... Lo uso para justificar muchas cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea, de los cómics en... En... Pues yo me di cuenta que aquí en Latinoamericanos... El... En... En otras partes... De... Del mundo. Y... Es que eso... Yo... Yo soy como bien... Como bien... No sé... Partidiaria se dice... O bien... Partidia... Partidaria... Partidaria... De... De honestidad... ¿Eso tiene sentido? ¿Es oración? Sí... Ok... Pues sí... Y siempre trato de... De... O sea... Hablar de lo que no... Me da bochorno hablar. ¿Eso tiene mucha risa de los padres? Ay... Tengo un montón de cosas que me dan risa. Número uno... Una vez le pregunté direcciones a un policía de cómo llegar a la Casa del Museo de la Memoria. Y me dijo... Dios... El error fue mío. Yo le pregunté... ¿Sabes llegar al Museo de la Casa de la Memoria? Sí. Nunca llegué. Y me perdí. Llegué como a un sitio bien... Bien extraño. Los taxistas. Que esto es nuevo. Esto... Esto me dio risa hoy. Me tuve que montar en tres taxis distintos porque uno no sabía llegar. El otro... Terminaba de trabajar a las seis y no le daba tiempo. Y... Pues con el otro viene escuchando trap... En el carro. ¿Qué más? Medellín es bien interesante. Ay... Me quedé en un hostal una vez, la última vez que vine, y la de la lavandería me llamó... Bien preocupada. Y me dijo... Y me dijo... Hola, disculpe... Señora... Que la moleste... Tus medias no están en par. Y yo le dije que... Que eran así. Que... Que eso es normal. Sí. Me encanta Medellín. Que más. Yo creo que hasta ahora eso ha sido todo... Ay... Que te preguntan mucho. Como... Ay... ¿Qué vas a hacer allá? Como... Por ejemplo... Le pregunté a otro policía que... ¿Dónde quedaba el museo? ¿Otro museo? El del... MAM. 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 Y me dijo... Ah... Qué chévere. ¿Y qué vas a hacer allá? Ah... Qué bien. Qué bien. ¿Y desde cuándo estás acá? Ave María. Qué bien. Qué bien. ¿De dónde eres? De Puerto... Ah... Don Omar. Qué chévere. Ok. Y es como... Cada vez que... Tengo una interacción... Tengo nuevos amigos. Y eso es lindo también. ¿Ustedes querían aprender algo hoy? O... Sí. Pues el stand... Es raro. Yo lo hice... Antes... Antes de yo empezar a dibujar, hice stand-up como... Cinco, seis veces. Y me fue mal una vez y lo dije. Y no volví y me traumaticé. Porque es un chiste un poco fuerte y había muchas personas mayores. Y fue como un silencio así. Como... 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 Ah... Y pues... No, no, no. No, no vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. Es bien fuerte. Sí, no. Sería revivir un recuerdo que... Que... Que me... O sea, yo renuncié. Después de esto, entienden. Yo no puedo volver... A decir este chiste. Pero... Pero sí, es medio loco porque... Otra... Otra... Otras personas que hacían stand-up también conmigo No escribían nada. Y de repente tenían como cinco bullets. Hacían un papel lamogoyau y se atrapaban. Ah... Pero... Como yo lo hacía más por la escritura, pues yo escribía hasta los... Hola, mi gente. ¿Cómo estamos? Estamos aquí, bien felices. Y por ahí seguía hasta el final. Y lo que hacía era me memorizaba eso. Y después lo... Como lo descartaba. Improvisaba sobre eso. Y pues salían cosas más... Más naturales. Porque un stand-up memorizado también es como bien raro. Pero es una experiencia bien extraña. Y está... Está chévere y guarda a la vez. Y... Y... Y esta también es... Y ojo algo... Y que se empiezas a dibujar y... No, yo tengo... Yo tengo como un... En verdad son al momento. O sea... Por eso es que los dibujos son bien... Poco elaborados. ¿Verdad? Los puedo... Digo, este pues me tardé como... Un poquito. Pero este... Pues fue como... De verdad me di cuenta que me gustaba el trap. Y lo dibujé. Ahí mismo. Es... Ay... ¿Qué pasa? Ah... Y el de roncar pues fue el día después. Porque no podía dibujar mientras roncaba. Pero si pudiera... Lo hubiera hecho. Pero si, casi todos son así como... A veces tengo un... Como una lista de... Cosas que pienso y no tengo las herramientas para hacerlo en el momento. Tengo un notepad lleno de... Estupideces. Así que... Y a veces son muy estupidas y no las hago. A veces pues digo... Entonces... ¿Qué? No pero lo... Lo apoyo. Exacto. Y le doy share a sus videos. Sin miedo. Así como... Tiene una que es cachonda. Que esa es la nueva. Y es bien chévere. Casi todo. Casi todo. Si. Este... Si quedan muy algaretes así bien feas que tienen como que el mar. Porque yo me di cuenta que yo los cuerpos... Como pueden ver... ¿Dónde está el laser de esto? Pues quiero mostrar una... Quiero mostrar... ¿Ustedes están viendo esto aquí? Eso no es normal. Y entonces... Eso está... Ok. Pero... Yo no soy muy diestra... Dibujando cuerpos y por eso a veces... Pues no los termino. Y se quedan así como... Sin brazos y sin cuerpo. Como estas que no tienen nada. Este... Se me olvidó hasta la pregunta, Valera. Ah, exacto. Pues si no publico cuando el cuerpo está de más. Si el cuerpo de verdad está bien al garete... Como... Que no tiene sentido... Pues no. Y lo vuelvo a hacer. Ahí pues si... Hay un acto curatorial. Y pues... ¿Alguien más? Sí. ¿Qué? Ay, yo no sé. ¿A dónde llega? Digo, me gustaría poder hacer un... algo... Una novela gráfica o algo. Pero todavía sé que me queda mucha práctica y mucho... Dos cuerpos. Tengo que practicar dos cuerpos y... Tengo que aprender a hacer dos caras... Iguales. Porque no me salen. Como... Por eso es que todos son viñetas también. No es como... Porque lo escogí o... No es... Es porque... Esa cara de aquí... No me va a salir de nuevo. Nunca. No puede ser un personaje. De nada. Solo de esto. Pero fíjate... En el de... Ay, perdón. Yo sigo sacando. Pero en el de turista... Traté... Fuertemente. Dale, dale hacia arriba. Ah, es hacia arriba. Hacia arriba y devuelve eso. Ok. Ah, exacto. Es que ese era el último. Sí, es que es al revés. Ok. Pero en el de turista... Traté... Y entonces lo que... Resolví el asunto haciéndolo un moño. Y ya. Y siempre que tiene el moño... Pues es la misma. ¿Ves? Moñito, soy yo. Ah, soy yo. Ah, mira. Soy yo otra vez. Soy yo. Y a veces me dibujo los tatuajes. Me quedan idénticos así. Ella está en manga larga que no se le ve. Y esta soy yo y tiene el moñito. Yo. 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 Pero las caras. No soy yo. No soy yo. No soy yo. Eso es la esencia, lo que importa aquí. Pero funciona desde que no la no la graba. Pues podría ser interesante también como que tengan una característica que se repita y que lo demás pues más o menos cambie. O sea, ahora mismo estoy y quiero explorar más eso y salir por lo menos salida entre viñetas súper como inspirada a pues quizás no ser tan vaga. En como dibujar lo rápido ya. Y tratar de pues construir algo más, una historia más larga o más, no sé. Y pensé hacer una del huracán. Que es bien raro estar hablando de comedia cuando Puerto Rico no está en una situación muy cómica. Y nada, si quieren estar pendiente creo que voy a hacer un evento pronto de recaudación de fondos. Ahora mismo yo no sé cuándo pueda volver. Quizás en dos años pueda hacer un chiste de eso. Pero por lo menos es aquí, Varada, en Colombia. Pero nada, que estén pendientes a Lo Dey Porque Quiero o a The Unity o a El Faire o a Entre Viñetas. Por si de repente surge un evento especial de donación y donde puedan perrear o qué sé yo, no sé. Lo que ustedes quieran pueden enviar sugerencias de qué actividades les gustaría hacer. Pero sí, ahora mismo esta... Qué dramática. Esta soy yo. En mi interior. No, no, todo bien. Pero sí, los invito a buscar... Ver de qué forma podemos ayudar desde acá. Si se puede. Porque no están dejando entrar nada. Ajá. Puerto Rico tiene una ley de cabotaje. Donde Estados Unidos básicamente controla todo lo que entra y todo lo que sale. Y todo lo que entra tiene que ser de parte de ellos. Y pues muchos países quieren ayudar. Pero está todo... Todos los víveres y todo lo que han enviado están en el aeropuerto. Porque mi querido amigo Donald Trump no quiere levantarla. Porque tenemos una deuda. Así que... Todavía no hay humor ahí, pero podría verlo si todo sale bien. Y va a salir bien. Pero no, realmente el humor puede estar en todas partes. Quizás en la epifanía que tuve en el bunker. Que en medio del huracán estaba gritando, ¿por qué no tiene tantas cosas? Pero... 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 Pues todavía. Como llegué... Acabo de llegar, pero estoy... Y... O sea, allá en Bogotá estaba dándole casco a algo. Este... Tal vez es cool que mi hermano viniera a cantar. ¿Viniera a cantar? A cantar. Sí, no, pero... Algo nos inventaremos y si quieren... Puedes estar pendiente de las páginas y... Estoy segura que se va a anunciar luego. No se sabe. No se, no se. No se. Puede que esté toda la vida. No, no, gracias. Paro de Avianca y... Sí, porque hay huelga de Avianca. Este... Y nada, hay 10 vuelos en Puerto Rico. Así que... Pero nada, soy súper chévere. Si me quieren... No sé a dónde iba con esto, pero... Si me... Si me... De pronto... Puedo... Hacer... Un stand-up en su casa. O... O dar esta charla de nuevo en... En... Su casa. No sé. Este, nada, si nadie tiene más preguntas... Pues yo creo que... ¿No? Tengo... Tengo los libros... Por ahí. Por si agaso lo digo ahí. Un aplauso. Gracias. 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 Ah, no, soy yo por lo del video y... No, tú te puedes quedar. Vamos. Eh... Para cerrar, como siempre, invitarlos este jueves... Eh... Como esta semana es Entre Viñetas... Eh... Se la agradecemos a Entre Viñetas... Compartiendo. Viene Daniel Jiménez, que es el director de Entre Viñetas. La vamos a hacer aquí en Victoria Regia... Con las oportunidades... Para el dibujo en Medellín... Presentación del octavo festival Entre Viñetas... Eh... Recordar también... Al que no le llegó el tarrito... Si no... Por aquí lo vamos a poner... Recordar que... Lo de hoy... Se lo vamos a regalar a Mariela... Eh... Y bueno... Los libros también los pueden venir a ver... Son muy bacanos... Ahí vamos a estar en la barra otro ratico... Un poquito de música... Eh... Yo a todos les dije pues... Pero... Pero por favor... Los que no han pagado... Pagan allá en la barra... Y bueno... No... Muchas gracias... Otro aplazo para Mariela... Y bueno... Un ratico para compartir... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Aplausos...